La mansión donde en 1989 se cometieron crímenes tristemente célebres contra algunos integrantes de la familia Menéndez se ha convertido en una atracción turística que irrita a residentes de ese vecindario de Los Ángeles. Fernando Mejía, de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana en exclusiva, no tiene la historia. Hace unas semanas la actitud de este tranquilo y exclusivo vecindario en Beverly Hills fue interrumpida luego del estreno de la serie documental acerca del asesinato que los hermanos Eric y Lyle Menéndez cometieron en contra de sus padres en esta residencia. Ahora diariamente y a toda hora decenas de personas llegan para ver de cerca la mansión estilo español protegida por una valla que prohíbe el acceso. Para el show de Netflix, para ver la casa. ¿Qué te llama la atención? Y el caso que ojalá salen. Ahora ya no solo son los populares vehículos cargados con turistas los que hacen el recorrido, son personas entusiasmadas con el caso y quieren un recuerdo de lo terriblemente ocurrido en esa mansión. Ozar Márquez y su novia vinieron de Colombia de vacaciones y no quisieron dejar pasar la oportunidad. Me llamó la atención y es como ya el morbo de la situación, de ver la casa y ver dónde pasó todo. Durante el mes de septiembre la policía de Beverly Hills reportó por lo menos 18 quejas de residentes que reportaban excesos de ruido, incluso en algunas ocasiones personas que traspasaban la propiedad. Los molestos residentes no quisieron hablar en cámara por seguridad. Algunos de sus trabajadores sí comentaron lo que escuchan en casa. ¿Y usted qué le parece tanta gente? Ah, pues a mí no me molesta en nada, pero a los dueños de la cara sí. Fuera de cámara algunos residentes me comentaron que es incómodo porque a toda hora están llegando interrumpiendo la actitud del vecindario. La policía de Beverly Hills comentó que por tratarse de la vía pública no pueden hacer nada al respecto. Los Ángeles es así, es como parte del show, como dicen. La mansión ya no pertenece a la familia Menéndez, fue vendida en marzo por la cantidad de 17 millones de dólares. Los nuevos dueños la están remodelando, esperando que con los cambios también se acabe la fiebre del caso. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. Aunque bajas, las probabilidades de lluvia continúan en nuestro país. Más en el informe del tiempo con Ariel Manzanillo. Adelante, Ariel. Gracias, jóvenes. Buenas noches a usted. La onda tropical que nos afectó ayer ya se va alejando de nuestra zona de pronóstico. De hecho, fue marcada por el Centro Nacional de Huracanes, la cual le da un 90% de probabilidades de convertirse en una depresión o un ciclón tropical a pocos días de llegar a esta zona del Caribe. Este fenómeno, afortunadamente, no ofrece ningún tipo de peligro para la República Dominicana. El panorama sigue con altas probabilidades de lluvia, por lo cual no se descuide para que las lluvias no lo agarren fuera de base porque tenemos mucha inestabilidad todavía en nuestra zona de pronóstico. Mañana miércoles se prevé que tengamos cielos despejados en horas de la mañana, pero la llegada de un sistema frontal por el norte de la República Dominicana, pues, podría incrementar la nubosidad y podría ocasionar algunas lluvias débiles de corta duración en localidades como Samanal, Altagracia, Atomayor, Pedernales, Barahona, Monseñor Noel, La Vega, algunas provincias de nuestra zona fronteriza también están en este pronóstico de lluvia ya por este sistema frontal. En cuanto al pronóstico extendido, como les dije al inicio, el jueves el sistema frontal estará nuevamente activando las lluvias que seguirán, por lo visto, hasta parte de la próxima semana, específicamente hasta el lunes se prevé que pueda todavía tener inestabilidad, pero el fin de semana también pinta lluvioso. Manténgase al tanto de las informaciones de los organismos de emergencia. Recuerde usted, sin importar el clima, siempre saque usted su propio sol. Seguimos con más. Atención a las brigadas de salud. Además, moradores reportan que intersección entre la autopista Duarte y la avenida Los Beisbolistas, en el tramo donde se construye la línea 2C del metro de Santo Domingo, se encuentra en condiciones deplorables. Explican que el agua cloacal proviene de negocios y viviendas, que proviene de negocios y viviendas ha deteriorado el pavimento, generando graves congestionamientos viales en dirección sur-norte. Usted también puede convertirse en un casa noticias y enviarnos todas sus denuncias al número de WhatsApp que ven en pantalla, es el 829-478-828 y al correo denuncias arroba noticias s y n punto com. Inundado está una parte del cementerio municipal de Jaina debido a los aguaceros que han caído en los últimos días, sumado a los desperdicios que tapan los inbornales y la inclinación del suelo. Los moradores y comerciantes del lugar aseguran que varias veces el Campo Santo ha sido limpiado y vuelve a inundarse. Nuestro compañero Julio Caraballo se encuentra en vivo desde el lugar. Para ampliarnos los detalles, adelante Julio, buenas noches. Gracias. Los puertos de una parte de este cementerio municipal debajo de Jaina no descansan en paz, debido a que también son afectados por los fuertes aguaceros que anuncian las autoridades cuando hay temporadas como la actual, en la cual el Centro de Operaciones de Emergencias crea alerta, en este caso en esta provincia amarilla, y cuando el Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet, vaticina lluvia por toda la semana. Y es que estos muertos están bajo agua, una parte de ellos, debido a que como ustedes decían desde el inicio, las basuras que se acumulan en esta provincia normal, entonces inunda una parte de este cementerio municipal debajo de Jaina. E incluso estos reporteros de noticias se tribunen a llegar también en algunos casos muy puntuales, si tienen un hedor un poco fuerte debido precisamente a la humedad que se siente y algunos también cadáveres que emanan este fuerte hedor aquí en el cementerio municipal de Jaina, provincia de San Cristóbal. Algunos trabajadores, los que moran en este lugar, dicen que cada vez que anuncian lluvias, los mismos muertos también rezan a Dios de que no lluevan para que no vuelvan a morir ahogados. Tenemos quien nos respalda, como los síndicos, el mismo síndico de aquí, en lo que consiste, eso es el país, la calle de allá no sirve. Él no se ha tapado más de cuatro veces y ahí hay una fábrica de, tú sabes que la gente come y tira las cosas plásticas y la basura vuelve y lo tapa. Cuando cayó un agua grande siempre se depositó algo, pero cuando cayó poco agua no se llena, pero cuando se cae que está un comunicador dos, tres, cuatro, cinco días, siempre se llena, siempre se llena, pero a los dos días se va. Ayer estaba eso, que no, en realidad no se podía cruzar. Yo me encaramé por ahí arriba esto, por ahí arriba. Y yo hasta veo en reuniones en las cuales van a tener que hacer un deber con eso, de mudar ese cemitério para otro lado. Esto aquí tiene demasiada salida y aquí nadie hace nada por esto. Los moradores de este municipio de Bajos de Jaina afirman que el ayuntamiento para el tren ha descapado los internales que confundan en una parte del cementerio y han realizado varios trabajos, pero necesita algunos trabajos mucho más profundos y que eviten la inundación de este cementerio o mudar este campo santo a otro lugar. Detalles ampliados en nuestra página web, nuestras redes sociales y también en la edición estelar de Noticias S&M. Retorno con ustedes. Así entro. Julio, gracias por esa información en vivo. Ahora pasamos a las divisas. Así es que el dólar estadounidense subió a 60 pesos con 4 centavos para la compra y permanece en 60 pesos con 25 centavos para la venta según datos del Banco Central. El euro continúa en 62 pesos para la compra y a 67 pesos con 50 centavos para la venta de acuerdo con más reservas. Bitcoin descendió, está en 87 mil 889 dólares con 95 centavos, mientras que el Ethereum se situó en 3 mil 265 dólares con 71 centavos. El petróleo intermedio de Texas cerró en 67 dólares con 97 centavos el barril, reflejando una baja. Erradicar el populismo judicial que motiva condenas sociales anticipadas fuera del debido proceso es una tarea relevante en nuestra agenda de fortalecer las instituciones. Víctor Bautista explica por qué en dos minutos. Buenas noches, Don Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hago un esfuerzo constante por ser coherente en mi vida, aunque eso no implica que no puede equivocarme. Desde que estallaron los casos de corrupción hace más de cuatro años, siempre me he adherido al principio de la presunción de inocencia. Este es un pilar fundamental en nuestro sistema de justicia y debe aplicarse a todos sin excepción. Estoy y he estado en contra de las condenas anticipadas en el escenario de los juicios mediáticos en el Tribunal de las Redes Sociales. Es preocupante cómo la opinión pública, influenciada por titulares sensacionalistas y comentarios en línea, puede juzgar y sustentar sin esperar el debido proceso. Esto no solo es injusto para los implicados, sino que también socava la confianza en nuestras instituciones. En los procesos de judicialización, la cárcel debe ser la excepción, no la norma, especialmente en un país con una población carcelaria desbordada. La prisión preventiva debería reservarse para casos donde realmente sea necesaria y no utilizarse como una medida punitiva anticipada. Hemos presenciado marchas, manifestaciones y un clamor frenético pidiendo cárcel, no juicios públicos, orales y contradictorios, ni valorando la relevancia de las pruebas. Un grupo ha considerado las acusaciones del Ministerio Público como algo irrevocablemente juzgado. De hecho, hay personas que sin estar imputadas, solo mencionadas en expedientes, han sido arrastradas reputacionalmente sin piedad a un ejercicio de hostilidad peor que una condena. Me alegra que Hugo Veras no haya vivido esta coyuntura despiadada y que pueda defenderse estando en libertad, algo que otros imputados no pudieron hacer durante mucho tiempo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, don Víctor. Pregunta de X. ¿Cree usted que dotar a los destacamentos policiales de equipos tecnológicos e internet puede fortalecer la lucha contra los delitos y la criminalidad? Recuerde enviarnos sus comentarios con el hashtag OpinesiN. Más adelante serán compartidos. ¡Gracias!